La placenta, su estructura y su formación. Bueno, todos sabemos que la placenta es un órgano que se forma durante todo el embarazo. Y esa estructura brinda oxígeno y alimenta al bebé por el colon umbilical. Bueno, la placenta comienza toda su formación durante el mismo momento que se produce la implantación del embrión en la pared del útero. Es ahí cuando ya una queda embarazada. También vamos a hablar sobre la formación de la placenta. La placenta también está formada por un componente materno que es la mucosa uterina o también llamado un órgano fetal. Saco vitelino o vesícula umbilical. El saco vitelino es una estructura embrionaria que va a tener una forma de un saco o bolsa que va a estar adusada hacia el embrión. También van a eliminar los desechos de dióxido de carbono. El saco vitelino es fundamental para el desarrollo y crecimiento del feto. Aparte de proporcionar estas funciones primordiales hacia el feto, el saco vitelino va a seguir formándose y creciendo. En primer lugar se van a formarse las células sanguíneas y los gametos para que luego posteriormente se formen las células sexuales. En el primer trimestre de embarazo, este saco vitelino se va a desapareciéndose y también sus funciones. En la semana 13 de embarazo se va a desaparecerse el saco vitelino completamente y sus funciones van a ser reemplazadas por la placenta. Los alatorios son membranas extraembranarias que van a estar originadas por la evaginación del tubo digestivo primitivo del mesodermo del embrión. Casualmente están situadas en el saco vitelino durante las terceras semanas de gestación. Esta estructura induce al mesodermo del perículo para la formación de los vasos del cordón umbilical. Durante la formación de los alantoides se va a formarse un tubo alargado. También los alantoides van a formar a las vellosidades coriónicas de la placenta y también a los vasos umbilicales. En esta ocasión les voy a hablar sobre el desarrollo placentario. Este se divide en dos periodos. El periodo prevellocitario que va en los días 7 al 8 y el cual se divide en dos etapas que son la prelacunar y lacunar. También tenemos el otro periodo que es el vellocitario que se divide en tres etapas. Vellocidad 1, vellocidad 2 y vellocidad 3. Hablamos un poco sobre el periodo prelacunar que se da entre el día 7 y 8, donde se da una proliferación de células trofoblásticas para formar una doble capa. Cito trofoblasto que garantiza el crecimiento del trofoblasto y el cincitio trofoblasto que pierde su capacidad de proliferación. Luego tenemos el periodo lacunar que se da entre los días 8 y 13, donde se dan dos capas cinciciales ininterrumpidas. La capa basal o corazón trofoblasto y la capa superficial o capa cariónica primaria. Ahora hablamos sobre el otro periodo vellocitario. Formación del árbol velloso inicia entre el día 12 o 13. Cito trofoblasto invade la trabécula cincicial desde la placa cariónica hasta la capa basal. Luego tenemos lo que es la vellocidad primaria que va desde el día 12 al día 13. Aquí se da la invasión del cito trofoblasto al cincitio trofoblasto. No tiene ninguna función para el feto, circulación materna fetal primitiva, erictrocitos en el sistema lacunar. Luego pasamos a lo que es la vellocidad secundaria. Va desde el día 15 al día 20. Acá las células mesenquimales del disco embrionario cubren la superficie interna. De la capidad del blastocito. También se da la invasión de las vellocidades primarias por las células mesenquimales y el crecimiento longitudinal. Y por último tenemos lo que es la vellocidad traciaria. Va desde el día 20 al 21. Acá se da la vasculogenesis dentro de la vellocidad secundaria. Las células amantopeyéticas son derivadas de las células hemangiogénicas, las cuales inician formación de sangre dentro de los capilares. Mi nombre es Milagro Celian Rodríguez Francia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son las membranas ovulares. Las membranas junto con la placenta van a formar el saco que va a contener al líquido amiótico y a la vez al feto. Estas membranas se dividen en tres, que serían el amnios, corión y decidua. A continuación les voy a hablar de cada membrana. El amnios va a ser una estructura avascular que va a estar en contacto con el llamado líquido amiótico. También va a facilitar la función de crecimiento y movimiento del embrión, posteriormente llamado feto. Luego también va a cumplir la función de un metabolismo activo, que quiere decir que va a haber transporte de agua y solutos para mantener la homeostasis. El corión se va a dividir en corión frondoso y en corión leve o calvo. También vamos a tener a las vellosidades coriónicas, que voy a hablar más adelante. En lo que sería el corión frondoso, vamos a tener que este corión va a estar en contacto con el llamado endometrio. Luego vamos a tener al corión leve o calvo, que se va a formar un corión capsular que va a cubrir la superficie libre del blastocito. Las vellosidades coriónicas, en contacto con la llamada decidua basal, va a producir que se van a proliferar y van a formar el llamado corión frondoso. Un dato importante para recordar es que después del tercer mes de gestación, se van a juntar lo que sería el amnios y el corión. Luego vamos a tener a la decidua, que va a ser el producto de la invasión del trofoblasto al endometrio. Esto va a depender de hormonas como el estrógeno, la progesterona y factores que van a ser secretados por el llamado blastocito. La decidua se va a dividir en tres, una decidua capsular, una decidua basal y una decidua parietal. A continuación les voy a hablar sobre cada una de ellas. La decidua capsular va a ser la que cubre el blastocito en crecimiento. También va a separarlo del endometrio. Luego tenemos a la llamada decidua basal. Esta decidua basal se va a situar al frente del llamado corión frondoso y va a ser sitio del proceso llamado implantación. Y finalmente tenemos a lo que sería la decidua parietal. Esta decidua parietal va a ser el resto de cavidad uterina que aún no va a tener contacto con el llamado blastocito. Y por último les voy a hablar sobre la placenta térmica. O también conocida como la placenta madura. Tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros y alrededor de 3 centímetros de espesor. Y llega a pesar entre 500 y 600 gramos. En el momento de nacimiento la placenta madura se desprende de la pared uterina. Y en unos 30 minutos después del parto se llega a expulsar de la cavidad del útero. Bueno, ¿cómo se forma la placenta térmica? La placenta térmica está desarrollada de la misma célula proveniente del espermatozoide y del óvulo. Estos dieron desarrollo al feto. Y en cabo tienen dos componentes. Que llega a ser una porción fetal o una porción materna. Bueno, y por último uno de los riesgos mayores de la placenta térmica es la pérdida de fetal. Bueno, vamos a ver.